En la mañana de hoy, la comunidad de Barranca Bermeja se vio impactada por un nuevo hecho de violencia. Un hombre de 42 años de edad, identificado como Edson Yair Alvarado, fue asesinado cuando llegaba a su casa tras terminar su turno de trabajo. Un hecho lamentable. Esta mañana nos reportan sobre las 6 y 45, este caso de homicidio. Una persona de 42 años que se disponía o se acababa de bajar de su vehículo de ruta, que lo transportaba desde el trabajo, de trabajar toda la noche y le comentan este lamentable hecho. Estamos en estos momentos realizando todas las actividades del plan cierre, plan candado, verificando nuestro circuito cerrado de televisión, las cámaras también de este sector para tratar de establecer y verificar quién pudo haber sido responsable de este lamentable hecho. El hecho ocurrió en el barrio Marsella, en la comuna 4 del distrito de Barranca Bermeja, en cercanías del intercambiador vial. Según el reporte de las autoridades, dos sujetos abordaron a Alvarado y le dispararon en dos ocasiones, lo que le causó la muerte en el lugar. Preliminarmente le observamos dos impactos. Estamos estableciendo ahorita que le hagan y le terminen la inspección técnica cadáver, que nos digan exactamente cuántos impactos le propinaron a este ciudadano. De acuerdo con las autoridades, Alvarado no tenía antecedentes judiciales, lo que hace más complicada la tarea de investigar este crimen. La policía realizó la inspección técnica del cadáver, donde se le halló dos impactos de arma de fuego en su cuerpo. Principalmente aquí lo que yo llamo es a que por favor nos brinden información. El mes pasado recibimos 1.550 llamadas, a veces llamadas de auxilio y otras llamadas relacionadas con el tema de suministro de información. Yo quiero invitar a toda la comunidad que nos está viendo en estos momentos que nos ayuden con la información. Es muy importante, por mínima que sea, placas de una motocicleta, identificación, la tipología de la persona, qué arma de fuego posiblemente observaron, porque aquí hasta ahora pasan muchos transeúntes y nos pueden suministrar este tipo de información. Hay absoluta reserva y sobre todo que nuestra alcaldía, nuestro distrito capital aquí está dispuesto para el pago de recompensas. Son 20 los asesinatos registrados en los que va corrida el año 2023 en Barranca Bermeja, una cifra que preocupa tanto a las autoridades como a la comunidad. El año anterior, a esta misma fecha, se habían presentado 10 casos de homicidio.